¿Qué hay emprendedorismo en la columna de Carlos Ibarra? Vendeta te voy a hacer a vos que hablo, Lautaro Loiza. Bueno, ahora sí podemos desarrollar todo esto interesante que nos trajo. Exactamente, se viene una pequeña pero importantísima impresora, porque si bien esto es un proyecto, se nota cuando algo va a cruzar todos los límites. Esta pequeña impresora nos va a permitir tatuarnos. Vamos a ver un video donde muestra el desarrollador cómo funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No le ponen con un tatuaje ese muchacho? Exactamente, ¿quieres casarte conmigo? Le decía, ahí está. ¿En el brazo? Sí. ¿Y cuánto tiempo le dura eso a la chica? 72 horas. Mirá si conoce a otra en esas 72 horas, la tipa así de acá. Ahí nomás, no sale con agua de jabón, no sale así nomás. Sale con otra impresora que también te venden que te borra el tatuaje. ¿Por qué no? ¿Que lo va a inventar usted? Por supuesto que sí. Depende de la calidad de la tinta, la duración de esta. El fabricante anuncia que son 72 horas hasta que nosotros pongamos en venta nuestros cartuchos alternativos. No, no podés. Se viene el cartucho alternativo 50p y se acabó el problema. En 20 minutos podemos borrar todo. ¿O no? Cuestión que se viene de esta tremenda, pequeña impresora para poder tatuarnos. Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo porque es muy práctica, viene en cinco colores. ¿Por qué? Porque es portable, totalmente portable. Conecta por Bluetooth, lo podés hacer desde la aplicación de tu teléfono celular. Tenés ya unos cuantos diseños, pero también podés hacer los tuyos. Ah, genial. Realmente. Tanto te podés tatuar los brazos, la cara, las piernas, lo que vos quieras, no hay ningún problema. Todo. Bien, muy bien, está muy bien. Mándele nomás. Perfecto. Ahí estamos. Térenme en la impresionista. Esto es lo que se viene. Todavía no hay precio. Todavía no hay precio. Yo no puedo contar lo que pasa del otro lado de la cámara. Bueno, escúchenme una cosa. Me trajo un... Celular plegable. Eso. Exactamente, porque no hace mucho que venimos anunciando... Plegable que no es lo mismo que con tapitas. Es otra cosa. Es como doblar una hojita así. Es plegable. Exactamente. Samsung lo viene anunciando. Ayer que decía Samsung que es inminente en horas, en un instante, en cualquier momento, fíjense que aparecieron los chinos. Apareció usted. No, yo no puedo. Con Marteca ahí. Todavía no he podido en esta distancia. Pero aparecieron los chinos y se mandaron este tremendo celular. Tremendo, entre comillas. Es una porquería. Estamos viendo... Vamos a escuchar el audio, que es importante. Si querés, yo le voy haciendo la traducción. ¡Guau! Sí, por supuesto. Muy bien. Ah, está hablando en... Esto que estamos viendo es una... Es un celular... Es de cuarto. Ahí estamos viendo... Juega los juicios, pero... Ahí está gente que se mueve, pero la verdad es que falla y mucho. Si ves el brillo de la pantalla, a la de la... Buenísima calidad del producto. Va a ser una billetera cuando lo doblas. Cuando lo doblas, 180 grados, cruje. ¡Ay, qué miedito! Ahí hace... Crac, 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 crac. Parece que se te va a romper todo. Explíqueme, a ver, un uso útil de que este celular que se dobla se venda en el mundo. ¿Cómo no? Lo podés poner, por ejemplo, paradito en tu escritorio tenés un calendario. ¿No está espectacular? No, no sé. Lo que pasa es que podés ver imágenes en otro tamaño, porque se transforman en una imagen de 7 pulgadas. Yo tengo una tablet de 9 que veo bárbaro. Bueno, pero esto es un celular. No, ya sé, ya sé. O sea que tiene sus beneficios. Claro, vos lo das... Pero si usted dice que hace crac, crac, que da miedito el ruido... Porque acá yo creo que esto es una grandísima prueba de lo que puede hacer el marketing. ¿Qué pasa? Esta empresa, Royal Corporation, sacó este dispositivo FlexPay, lo muestra al mundo y se acaba de convertir, con esta porquería, en el primer fabricate de un celular plegable. Le ganó a Samsung. Hace unos años, discúlpame, había, no sé si era un teclado, que también era plegable, que también habían inventado los chinos o los japoneses, que tampoco tuvo éxito. No, no se creía, se han vendido mucho los teclados plegables. ¿Son muy baratos allá esto? ¿Muy barato? No, 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 esto sale en 1.500 dólares en este momento. Ah. Sí, 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 se va a vender como en 50.000 pesos. Pero, ¿qué pasa? Es un prototipo. Claro. Esto. El tema es que han logrado ganarle en la historia a Samsung. A Samsung. Y eso es lo bueno. No les importa nada ganarle nada más. Exactamente. Como uno, como emprendedor, ¿qué tiene que poner en la mente? Para vos, comerciante, que me estás escuchando, tenés que encontrar eso, precisamente, buscar eso. Yo cuando tenía mi comercio, vamos a contar, ¿no salimos un segundito? Por favor. Cuando yo tenía mi comercio, Pinamar, PC, computación, estuve a esto de comprar un semáforo para ponerlo en mi vidriera, porque sería el primer semáforo de Pinamar. ¿Me entendés? Muy bien. A quien lo quiera, yo estoy a esto, ¿eh? Que lo consigo un instante. Muy bien, claro. Esa es la manera de pensar. Y esos son los chinos. Esos son los chinos. Entonces, los tipos que hicieron, no importa, esto es una porquería. No importa qué sirva o no sirva, son los primeros en hacerlo. Somos los primeros. Y nuestra empresa va a quedar en la historia. Eso es lo que hicieron y le ganaron a Samsung. Bienvenido a ser. Muy bien. Bueno, esto es como un poquito una porquería esto último. Pero, ay, tenemos algo peor todavía. No, no, no. Creo que no. Después vemos. Si da, lo mostramos. De los belgas. Porque tenemos, claro, tenemos esto que estamos viendo, que es, unos asaltantes fueron, el tipo, que es un gran vendedor, le dice, esta no es hora de ver, pero lo tenemos en el informe. Lo puedo poner con un poquito de obvio, señor director. Y abandonan el establecimiento, mientras el propietario aprovecha para llamar a la policía. La policía me dijo, no van a volver, no es posible. Y yo les dije, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y así fue. Los ladrones volvieron, pero a las cinco y media, una hora antes de lo previsto. Pero le dijo como que no era hora de robar. Exacto, porque vino a las cinco y media. Claro, esta no es hora de venir a robar, vengan a las seis de la tarde. Volvieron a las cinco y media. No. Le fechó, volvieron a las seis de la tarde y ahí no está preso. Esto está, como está todo grabado por las cámaras de... Esto es un capítulo de los cincos. Es increíble, es increíble. Lo que está pasando en el mundo es increíble. Bueno, esto es lo que hace... Chorros era lo de antes, señor. Tanta tecnología desde chiquito, esto es lo que hace. Esto es lo que pasa. Tienen el cerebro chupado por esas máquinas, no piensan nada, es este encima. Viven en Bélgica, pobrecitos. Exactamente. En España pasó algo... Da, hay algún belga escuchando. Exactamente. En España pasó algo parecido. Ahí estamos viendo como este es subhumano. No, no, este es mortal. Que sale, aparece con un cuchillo de cerámica, encima rojo. Sí, no se puede creer. Quiere meter miedo, no puede meter miedo a nadie. Quiso robar, no lo logró. Se fue, se escapó. Qué patético. Le pegaron y lo metieron preso. ¿Recuerda la película de Woody Allen? Robó, huyó y lo pescaron. Exactamente, tenemos aquí un ejemplar más. Bueno, me encantó. La verdad que hoy estuvo buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde podemos encontrarte, Carlos? Somos Marte.com Ahí estamos, si no, con el hashtag Sé tu pasión. Tomá mate. ¿Cómo es el hashtag? Sé tu pasión. Sé tu pasión. Toda nuestra beta emprendedora lo vamos a mandar por ese hashtag. Muy bien. A partir de hoy. Fantástico. Lo estamos mostrando ya. Nos vamos a la nueva pausa. Chau, volvemos. Gracias. Gracias.